Toño Moreno es una de las presentadoras más queridas y admiradas de la televisión y aunque ella confiesa que no le llegó la fama muy de joven pues lo cierto es que desde que entró no le dejan de salir proyectos. Ella está viviendo un momento muy dulce y muy glorioso porque hace además entrevistas que a ella le pues le llenan y que motivan al telespectador. Se puede pedir más una de las mayores entrevistas que tiene o una de sus mejores amigas es ni más ni menos que la cantante María del Monte. Por eso una vez más va a volverla a entrevistar y las dos se sinceran pues de mujer a mujer hablando en cuerpo y alma pues de sus cosas y esas cosas que tanto nos interesan a todos. Pero ¿qué sucede? Pues que hay alguien que está un poco celoso porque resulta que Toño Moreno le habría arrebatado su entrevista antes de que ellos la pudieran hacer. ¿Quién es ni más ni menos una persona? Pues Jorge Javier Vázquez que muy gracioso y muy divertido le ha dicho que bueno que por empezar ella con su programa y con María del Monte ellos se han quedado sin poder a entrevistar a la gran cantante que a todos nos gusta escuchar.